Buenos días, mi nombre es Virginia Poe. Yo vengo de la ciudad de Florida, Miami en Estados Unidos. Vine aquí para hacerme un procedimiento de una manga gástrica con el Dr. Ilan. Tengo muy buenas referencias para el doctor, excelente trabajo, excelente estar aquí en el Hospital BC. Todos los participantes en la clínica aquí fueron excelente, excelente trabajo, sobre todo me siento muy agradecida y me sentí muy, 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 muy en familia aquí. Muchísimas gracias al Dr. Ilan por su trabajo y espero verlo pronto y sobre todo muy agradecida con todos aquí. Gracias.